El problema es otra vez la situación cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminándote, mi calle de quizá yo pueda cambiar. Amor, caminando, 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 caminando. Hoy es el Día Internacional del Zurdo. Saludar a Lionel Messi. Para nosotros los argentinos el 10 es un número muy especial porque vos hablás del 10 y automáticamente se te viene Maradona a la cabeza. Queríamos ser como él, si bien después ninguno llegó a ser como él, la ilusión y el deseo siempre era ese. Ángel y María. Para mí Diego es Dios, es todo. Me bancó cuando todo el mundo me mataba. Manuel Ginovili. Me manifestó y demostró una generosidad ilimitada, así que tengo como una deuda de gratitud con Diego. Realmente fue extremadamente generoso, hasta más generoso de lo que debería haber sido. A Sergio Maravilla Martínez. Diego, por un momento nos hizo olvidar a los pobres que éramos pobres. Y a Guillermo Vilas. Un jugador que es mejor que yo, pide el primero. Para comer pide el primero el que está primero en el ranking. O sea, pediste vos primero durante mucho tiempo. No, no, no. En Argentina sí se va a jugar. Con Maradona. ¿Quién pediría? Al mismo tiempo habría que pedir ahí. También a grandes músicos argentinos como Gustavo Cerati. En Argentina siempre estás al tanto de lo que pasa con Maradona. Es inevitable, viste. Es un referente que casi está en la bandera. Charly García. Y cuando estaba en el aire, esperá a verlo, adiós. No te vi. Grandes zurdos que en estos casos sí aportaron a la grandeza de la Argentina. ¿Quién? ¿Quién? Ah, sí, era zurdo. Yo estoy involucrado con el peronismo. Bien, bien. Con Guillermo ya le dije. ¿Qué pasa? Ya le dije que estoy a disposición del peronismo para lo que quiera. Soy un soldado peronista. Y comenzamos un nuevo programa de Doctrina y Realidad Justicialista. Este programa que viene saliendo todos los martes y los viernes a las 21 horas. Una de las cosas que queríamos decirles es que nos sigan por Patria TV, en nuestro canal de Facebook. Y en esta ocasión estamos con una compañera, con una militante. Hoy ocupa un cargo. Ella, dentro del Consejo de Liberante de Lanús, es la directora de Cultura del Municipio de Lanús. Es amiga también, la compañera Paola Castillo. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Darío. ¿Cómo están todos? Bueno, nada, corregirte ahí que soy la directora de Educación. Así evitamos cualquier tipo de inconveniente con otros compañeros que la verdad que vienen desarrollando un trabajo muy lindo. Antes que nada, bueno, agradecerte por esta invitación. Y bueno, lo que amerite, ahí estamos. Paola, me gustaría que me cuentes un poquito sobre las charlas que algunas he presenciado sobre el debate y la formación, ¿no? Me parece algo sumamente necesario para este momento de la Argentina. Pero bueno, me gustaría que vos nos cuentes un poquito sobre estos encuentros, Paola. Estos encuentros se vienen dando dentro del espacio donde estoy militando en este momento, que es el espacio de Lanús para Lanús, un espacio político, joven, pero es un espacio que está dentro del distrito. Y con, bueno, con todo lo que nos viene pasando como ciudadanos, como argentinos y como militantes, creo que era muy importante que empecemos un ciclo de charlas para lograr, bueno, llegar al militante que siempre recurrimos cuando solamente estamos en campaña. Me parece que los militantes tienen que estar formados, tienen que comprender muchas veces esto, de por qué están haciendo una campaña electoral para uno u otro candidato que aparece en ese momento y que, bueno, aspira a tener un lugar en el gobierno. Es importante que, bueno, que los militantes, más allá del trabajo que desempeñan y que es súper valorable, sobre todo el militante territorial, más que el dirigente o el cuadro político, tiene que tener una formación y quienes estamos en un lugar, ¿no?, por nuestra trayectoria o por todo el desempeño que hayamos hecho, tenemos la obligación de brindarles el espacio para que ellos puedan seguir formándose. Y una de las cosas es, bueno, pensar a ver cuáles son los temas que los compañeros necesitan formarse. Y dentro de eso, bueno, se encontró un ciclo de charlas que los lleva adelante una compañera, una compañera que es muy joven, Camila, Camila Caruso, y ella es la que, bueno, impulsó todo este ciclo que tiene que ver con, bueno, cuál es nuestra realidad política, temas sobre soberanía, temas sobre género y diversidad, temas sobre educación, y bueno, y todo lo que nos está pasando, ¿no?, también hubo charlas de deporte, bueno, y así iremos asistiendo a la demanda, ¿no?, del resto de los compañeros, que me parece que es a lo que tenemos que abocarnos, porque a veces nos quejamos de que el vecino o la vecina no entiende determinadas cosas, pero son ellos los que definen los votos, y el militante tiene que estar preparado, ¿no?, para dar esa batalla, esa discusión, y saber, saber un poquito de cada uno de los temas que son los que nos preocupan. Vos sabés, Paola, yo siempre, muchas cosas yo siempre cuento en el programa, yo para comenzar a formarme, mis comienzos, no había en ese tiempo formación, por lo menos no se encontraba de este tipo, entonces tuve, me formé con compañeros, ¿no?, compañeros los cuales dieron una gran formación, y por el otro lado, siempre, siempre, que son los compañeros de hoy, son los compañeros de la Academia de Cuerdos del Movimiento Nacional, pero a su vez, también, siempre reconozco a los compañeros de la Universidad de Lanús, que también dan una muy buena formación, por eso desde acá siempre los levantamos, y por eso me pareció muy interesante lo de las charlas también, que se dan en el marco de lo que vive la Argentina, y tiene que, desde aquí, yo también creo eso, de que es necesario que el militante tenga formación, y sobre todo formación, y saber hacia dónde va, ¿no?, cuál es su punto, su destino, ¿no?, que tiene que ver con la grandeza de la Argentina, pero... Paola, otra cosa, también quisiera que nos comentes un poquito sobre las charlas que se están dando también en el Consejo Deliberante de Lanús, que es ahora un consejo abierto, porque recordemos que antes no era así, ¿no?, pero bueno, que nos cuentes un poquito, durante ocho años esto fue diferente, ¿no? Sí, pero bueno, antes de contar lo que se viene haciendo en el Consejo Abierto en este nuevo etapa, te voy a contar un poquito quién soy, o por qué llego a todo esto, ¿no?, y por qué pienso de esta manera, que creo que la militar se tiene que renovarse, tiene que tener una formación, y lo digo porque, bueno, mi trayectoria, como vos bien lo dijiste antes, nuestra formación política era de otra manera, era dentro de las unidades básicas, eran con compañeros que eran los que sabían, eran con compañeros con experiencia, que tenían una trayectoria muy importante, entonces nos formaban desde las bases, desde la doctrina, nunca dudé de estar dentro del Partido Justicialista, o sea que creo que desde que tengo uso de razón, y por suerte la memoria todavía me sigue acompañando, siempre, siempre milité en el mismo lugar, hoy los nombres van variando, a veces dentro de los frentes políticos que se van necesitando de acuerdo al momento, pero nunca, nunca me voy a cambiar de vereda, y siempre va a ser el movimiento justicialista, eso es algo que tengo muy en claro, pero bueno, un poco del lugar que ocupo hoy, es porque tengo una formación que tiene que ver con la educación, soy docente, profesora de educación primaria, soy capacitadora en la causa Malvinas, algo que creo, por eso es el tema de la soberanía, para mí es lo más importante que tiene que tener un país, muy en claro, cuáles son sus límites, y lo que tiene que defender, porque es ahí donde se construye la patria, soy defensora de los derechos humanos, y los derechos humanos, cuando hablo, hablo de los derechos que tenemos todos, como ciudadanos de una nación, hemos pasado situaciones tremendas en nuestro país, pero a veces siento como que la memoria nos viene fallando, entonces tenemos que volver a eso, tenemos que recurrir a nuestra memoria, a nuestra historia, y defender los derechos humanos en su conjunto. Defiendo todo lo que sea lo nacional y popular, desde ya, pero sobre todo convencida de que nuestros jóvenes, nuestros niños, tienen que saber lo que es la historia de nuestro país, entonces, por eso es que, cuando hablamos de formación, hablamos de educación, creo que ahí es donde tenemos que poner nuestra cuota, ¿no?, de quiénes somos, qué somos, y qué queremos ser, para que los pibes entiendan, ¿no?, qué tipo de país, qué tipo de patria es la que queremos nosotros, si una patria entregada, una patria vendida, o queremos recuperar y hacer valer lo que es nuestro, lo que nos corresponde, entonces, tiene que ver un poquito con Consejo Abierto, una nueva etapa, con aires más jóvenes también, porque el presidente del Consejo Deliberante, es un dirigente muy joven, Agustín Valladares, que tiene, la verdad, que una mirada diferente, a todo lo que no se hizo en el Consejo, quienes estuvieron trabajando ahí, lo manifiestan, que no pueden creer, la cantidad de gente, que pasan todos los días, con ganas de estar ahí adentro, con iniciativas, con propuestas, con ideas, y bueno, lo que hacemos desde el Consejo Abierto, el programa que me toca dirigir en este momento, es bueno, hacer eso, todo aquello que la gente quiere escuchar y quiere ver, nosotros lo podamos realizar ahí, mostrándole que esa es una casa, donde trabajan nuestros representantes, nuestros legisladores, que son los que promulgan las leyes, son los que nos controlan, el trabajo del municipio, pero también, es un lugar donde ellos también pueden pertenecer, donde pueden traer propuestas, donde pueden mejorar, un poquito la calidad de vida que tenemos los lanusenses, Entonces, bueno, le hemos abierto las puertas, no solamente a las instituciones, que son las que vienen, recorren, hacen visitas guiadas, escuchan nuestra historia, también tenemos charlas literarias, charlas que tienen que ver con la historia de Lanús, este año Lanús cumple 80 años, desde su autonomía, entonces estamos haciendo un recorrido histórico, contando a través de diferentes tópicos, cuál es nuestra historia, cómo nació nuestro distrito, y la verdad que es sorprendente, sorprendente, la cantidad de personas que vienen a querer contar un pedacito de su historia, recursos que nos vienen, nos proponen, nos traen, bueno, es infinito, la cantidad de testimonios que Lanús puede recoger, en este consejo abierto, tantos años cerrados, tantos años postergados, no permitiendo que el vecino lo conociera, y no sabiendo realmente qué era lo que se trabajaba en Lanús, no sabíamos cuáles eran las leyes, no sabíamos qué eran las ordenanzas, y bueno, a través de esta nueva gestión, se abrieron las puertas, para que conozcamos un poquito más, de lo que nos corresponde. Sí, Paula, ahora sí, introduciendo más a los temas nacionales, me gustaría que nos comentes un poquito, si vos creés, con respecto a lo que pasó ayer también, con respecto a lo que pasó ayer con los jubilados, que marcharon a protestar por el veto del presidente, con respecto a la actualización del sueldo de los jubilados, que lo que se dice es que es entre 12 y 13 pesos, es lo que sería aumentar, y el gobierno lo reprimió brutalmente. En este sentido, el repudio desde acá, desde este programa, a esa represión que hizo el gobierno nacional, muy enérgico el repudio, me gustaría saber, Paula, si vos creés, pensás que este es el peor gobierno de los últimos 40 años, el peor gobierno desde la democracia, desde el 83. Mirá, yo, primero que nada, me parece aberrante, lo que hemos visto, no solamente ayer, sino ya en la marcha anterior, que nuestros jubilados tengan que salir a la calle, a pedir, por favor, que les den 12 mil pesos, me parece que eso ya, ya de por sí, es algo que no lo podemos perdonar, un jubilado trabajó toda su vida, y no puede ir a pedir que por favor le den, o que esté suplicando, como hemos visto, suplicando un alimento, suplicando una medicación, me parece que, ahí nos está mostrando que algo está totalmente mal, hay algo que no condice, con lo que tiene que ver con la funcionalidad de un Estado, entonces, es el peor gobierno, y no te lo podría decir hoy, hoy sí te puedo decir que es un mal gobierno, porque vamos a saber si fue el peor, cuando termine su mandato, porque creo que este gobierno tiene que terminar su mandato, a pesar de que a veces me dicen que no, que cómo voy a pensar así, pero creo que estamos en una transición democrática, donde cada gobierno que ha sido electo, a través del voto, tiene que cumplir la cantidad de años que le corresponde a su mandato, entonces, haciendo lo que quiere, no, tiene la potestad de ejercer un gobierno, pero nosotros somos los que tenemos que supervisar, de qué manera queremos que ese gobierno siga adelante, no me parece justo lo que hicieron ayer, no quiero que siga adelante, esta ley que vetó el presidente, quiero que los diputados y los senadores, una vez, y de por vida, y para siempre, se pongan los pantalones, se pongan las polleras, y hagan lo que tienen que hacer, porque nosotros votamos a quienes nos representan, y si el pueblo está diciendo que no quiere algo, son ellos los que tienen que hacer cumplir, o sea, tienen ellos el poder y la resolución para llevarlo adelante, no solamente con los jubilados, no solamente con la gente que ayer fue de una manera brutalmente reprimida, sino con los movimientos obreros, sino con la niñez, que está pasando una situación tremenda, que no podemos, yo no sé cómo, todavía hay personas que pueden escuchar, que hay niños que comen una sola vez al día, y que la línea de la pobreza, la que están llegando cada vez es peor, y que eso trae un montón de otras consecuencias, a nivel salud, a nivel educación, porque un nene que está mal alimentado, no lo podemos educar, entonces, ¿qué clase de ciudadanos queremos para el futuro? ¿Qué clase de pibes queremos? ¿Bajar la ley de imputabilidad, porque los chicos cada vez delinquen siendo más niños? Entonces, ahí me parece que estamos también en un tema, en una reestructuración que el Estado tiene que hacer, un chico no necesitaría delinquir, ni tendría ni siquiera que pasarle por la cabeza, si estuviese contenido a través de las normas que tiene que regir el Estado, un pibe tiene que ir a la escuela, a los 12 años tiene que estar escolarizado, tiene que estar pensando en su futuro, tiene que llegar a ser un profesional, tiene que salir de la escuela y tiene que ir a su casa, tiene que comer con su familia, tiene que tener la asistencia médica, o sea, son un montón de factores a los que hoy, bien o mal, lo que teníamos se terminó por destruir. Entonces, hoy ya no tenemos nada, no tenemos de dónde agarrarnos, solamente nos quedó la palabra, bueno, vamos a defender nuestros derechos, derechos que nos pasaron por arriba como aplanadora, y que hoy no le encontramos la forma, o sea, cómo juntarnos, cómo volver a decir, bueno, che, vamos todos juntos, porque acá ya quedó en evidencia que por separados no vamos a ningún lado. Y este gobierno, lo que sí hace muy bien, y que creo que también es un poquito lo que dejó marcado Macri, no por eso, quiere decir que muchos ministros de este gobierno son de esa línea, el disciplinamiento, bueno, vamos a reprimir, vamos a golpear, vamos a lastimar, entonces así tenemos miedo, y amenacemos, viste, con carpetazos por acá, carpetazos por allá, y hay algo que el general Perón dijo, y que me parece que hoy tenemos que empezar a releer todo aquello que el general dejó, o sea, o vamos con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes, acá ya no hay más nada, el heredero es el pueblo, el pueblo es el que tiene que salir y defender sus derechos, no hay más nada. Y este presidente que tenemos, fue electo, por un gran porcentaje de la población, pero también fue un llamado a atención, o sea, ya nos cansamos de la política de antes, ahora queremos algo nuevo, y nos pusieron a este personaje, que es un personaje diabólico, realmente es diabólico, y ahora hay que hacer un cargo. ¿Crees que se le puede poner un límite? Yo le digo al shocker, para mí es el shocker. Yo creo que a todos se les puede poner un límite, si en una elección le pusimos el límite a lo que no queríamos, a lo que nos parecía mal, y a lo que un sector de la sociedad, le ponía un rótulo como chorro, como esto, como la chorra, a ver, ¿por qué no ponerle un límite? Yo creo que los límites hay que ponerlos, eso no quiere decir, y que quiero que quede clarito, que eso no quiere decir que yo no quiera que este gobierno termine su mandato. Sí creo que hay que ponerle un límite y marcarle por dónde tiene que ir y por dónde fue que la gente creyó en él. ¿Cuántas cosas tenemos que rever nosotros? Muchísimas, muchísimas. Se están terminando esas políticas que se venían haciendo en los últimos años, que dio resultados, pero que no logró la continuidad, y creo que cuando muchos compañeros dicen hay que volver a Perón, yo no diría volver a Perón, yo diría empecemos a releer a Perón, porque Perón, más allá de sus gobiernos, fue un dirigente visionario, que él pensaba en cómo quería la Argentina del año 2000, y él ya la veía. Entonces, a ver, volvemos a retomar eso y volvamos a caminar y empecemos a que las bases sean quienes construyen a los futuros dirigentes, que son ellos los que van a saber cómo ponerle el freno a este gobierno nefasto. Viste que algunos compañeros lo titularon a este gobierno como el gobierno de la crueldad, porque, bueno, quizás antes, las cosas que está haciendo este gobierno antes se escondían, no se decían, se simulaban. Este gobierno directamente no tiene empacho de decir, por ejemplo, de reírse, por ejemplo, de lo que pasó ayer, por ejemplo, otro tema de cuando despiden a una persona, lo tipo festejarlo, cosa que para una familia eso es un daño que se le hace a esa familia, que muchas veces la familia se queda sin el sostén, que por ahí es el padre de familia o la mujer que por ahí fue la que despidieron. ¿Cómo ves esto? ¿Pensás que es el gobierno de la crueldad? Y por otro lado, estaba pensando en lo que hace este gobierno desde el Ministerio de Capital Humano con respecto a los alimentos, que no los entrega, pero además, a pesar de los fallos de la justicia, este gobierno se sigue resistiendo a entregar los alimentos a las personas que lo necesitan. Yo no le pondría que es un gobierno de la crueldad, porque a veces las mismas crueldades las creamos nosotros. Yo lo que sí creo es que es un gobierno que tiene una sola mirada, que es la mirada del poder, de las grandes corporaciones y del mercado. No le interesa otra cosa. En una época, en la Edad Media, existía el feudalismo. Tenías al señor feudal y tenías a los vasallos que eran los que trabajaban para este señor. Y es prácticamente lo que ellos quieren hacer, ¿no? Tampoco creo que la solución sea que un gobierno esconda información, por decirlo de alguna manera, o que también despida, pero que no lo digan. Me parece que ninguna de las dos cosas nos trajo a ningún lugar seguro. Lo mejor que se puede hacer un gobierno es generar trabajos, generar industria y que esas industrias sean las que buscan los mercados. Hablamos de inflación cero, queremos llegar al menos índice inflacionario, a un riesgo país mínimo, pero a costa de qué. O sea, me parece que tener un pueblo embereado, lo único que consigue este gobierno es que, y que me lo dijo un dirigente que la verdad que es histórico, me dijo, quien tenga el poder del alimento domina las masas. Y es así, si yo tengo para darte la comida te la voy a dar cuando yo quiera y mientras tanto vos pasas hambre. Y mientras pasas hambre no tenés el poder de elegir. sí o sí tenés que aceptar lo que te doy. Entonces, me parece que es lo que este gobierno impulsa, prefieren que los alimentos se pudran a alimentar a los niños de nuestro país, prefieren que los alimentos se pudran y cierran más industrias y cada vez nos dejan con menos pymes, con menos poder de decisión y eso es lo que nos lleva a que el Banco Central transfiera los lingotes de oro y nosotros no podemos preguntar a dónde están. O sea, recursos que son nuestros. O sea, sigue la explotación en la Patagonia con respecto a todos nuestros recursos naturales pero no podemos saber a dónde se lo llevan, por qué se lo llevan, bajo qué ley. O sea, no tenemos poder de nada y eso es lo que este gobierno sí realiza y hace porque es su objetivo. Primero el disciplinamiento y después el saqueamiento. ¿Eso con qué? Con la costa de la pobreza del pueblo. Paula, con respecto a Malvinas, ¿no? Cuando escuchás a mi ley decir que Margaret Thatcher es su ídolo, es su ídolo, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa lo primero que te viene por la cabeza? Lo peor que te puedas imaginar. Quisiera lo mínimo ponerlo arriba de un barco y que se vaya a vivir a Gran Bretaña. No es su país este. No es su país. Porque, a ver, decir que Margaret Thatcher es su ídola, bueno, está bien, cada uno elige el ídolo que quiere tener, pero creo que el pueblo argentino no quiere tener a ese ídolo. Nosotros tenemos 649 caídos, de los cuales más de 300 murieron en el general Belgrano. Una injusticia de guerra tremenda. Tenemos al resto de nuestros compatriotas enterrados en el cementerio de Darwin. Tierra que es nuestra y nosotros tenemos que hacernos un pasaporte para ir a nuestra tierra. Entonces, ya es aberrante y que él diga que Thatcher es para él la líder, me parece que este señor está, no sé, cayó mal en este país, lo tiraron equivocado, no sabe a dónde está, pero eso es un cachetazo para todos nuestros veteranos que todavía siguen peleando la causa, siguen hablando de soberanía, nos siguen contando todos los crímenes de guerra que hubo, las represiones y todo lo que ellos sufrieron en esas islas para defender la patria. Entonces, es un insulto, un insulto a nuestra bandera, un insulto a nuestra historia y a veces pasa esto por la mala comunicación que tenemos hacia nuestros jóvenes, no saben, y tener veteranos caminando al lado nuestro y que hayan pasado solamente 42 años de la guerra y hacerles creer a los pibes como que eso es comparable a la revolución de mayo porque no, ustedes no lo vivieron, es lo que, bueno, es nuestra obligación transmitir y explicarles a los pibes que Margaret Thatcher no es nuestra líder, Margaret Thatcher es la mujer de uno de los Kelper que tenía asociaciones en las islas y que se estaba llevando nuestros recursos naturales, entonces, bueno, esa es Thatcher, la que estaba siendo echada prácticamente del ministerio, ¿no?, como primera ministra y que tuvo que recurrir a eso para tapar el desastre que estaba provocando en Gran Bretaña, así que, bueno, a los pibes y a nuestros ciudadanos que se olvidaron, contarles cuál es la verdadera historia de Malvinas. Sí, entre otras cosas, el presidente dice que la justicia social es una aberración, pero me gustaría que me digas qué pensás sobre eso, pero lo podés responder cuando volvemos de la pausa, ¿te parece, Paola? Sí, dale, cómo no. Vamos a una pausa y ya estamos regresando con la compañera Paola Castillo. y ya está con la compañera de la pausa. Y continuamos en Doctrina y Realidad Doctrina y Realidad Justicialista En esta en este bloque, perdón vamos a continuar con la pregunta que le había hecho a Paola Paola, yo te había preguntado qué opinás con respecto a esto que dice el presidente y que lo sigue diciendo esto de que la justicia social es una aberración una cosa que bueno da vergüenza escucharlo nada más pero me gustaría tu opinión Paola Sí, da vergüenza pero porque nosotros entendemos lo que es justicia social cuando lo que se viene a hacer es una injusticia social, es lógico que para ellos va a resultar ser aberrante pensar en que todos tenemos derechos todos tenemos obligaciones también como ciudadanos pero todos tenemos la dignidad del trabajo de la salud de la educación de un mejor bienestar para nuestros hijos para nuestra familia que todos lo que queremos es que nuestros profesionales no se vayan del país crear una o incentivar a que nuestra patria siga creciendo con su propia industria con su propio desarrollo entonces sí podemos pensar que qué injusticia cuando los ricos tienen menos ganancias y cuando los ricos tienen que pagar impuestos por lo que venden entonces lógico qué injusticia pero cuando un pobre puede acceder a tener un bienestar entonces ahí es donde ellos dicen que la justicia social es aberrante cuando un pobre puede ir de vacaciones cuando un pobre puede pagarse como los chicos que se pagaban el viaje de egresados como cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que todos los pibes tenían derecho a este viaje soñado por todos los chicos que estudian que están en una escuela y que también tienen el derecho a disfrutar de su viaje de egresados de que una familia se pudiese pagar ¿no? un viaje pudiese disfrutar bueno todas esas cosas son los que los que para ellos es aberrante a que tengamos un sueldo digno a que podamos decidir qué es lo que queremos comprarnos qué alimento queremos y no que nos impongan a que cada día tengamos que estar bajando la marca del producto o buscando una segunda selección o viendo a ver che no este mes puedo comprar el aceite el otro compraré la manteca donde los pibes no tengan la leche entonces bueno cuando todas esas cosas pasan que para ellos es lógico es aberrante la justicia social dentro de lo que es el partido justicialista el movimiento nacional peronista siempre se bregó por eso porque el pueblo fuera feliz y un pueblo es feliz cuando hay justicia social entonces todos los que militamos esas causas lo que queremos es que si a mí me va bien a mi vecino le vaya bien porque eso quiere decir que los dos vamos a estar bien vamos a estar contentos vamos a progresar vamos a tener un proyecto de país mejor y cuando ese país ese proyecto de país está pensado para un puñado de personas en la que no entramos todos entonces sí para ellos es aberrante la justicia social ¿crees que el justicialismo es una revolución inconclusa que puede volver a generar derechos vos sabés que esto lo digo porque una de estas tantas movilizaciones que hubo masivas en contra de este gobierno una fue creo que la ley bases otra fue la de la CGT el 24 de enero y hubo otra importante que si no me equivoco fue la de las universidades y alguna más importante también que hubo masivas ¿no? en eso hay un compañero que está haciendo reportajes a un compañero le hace un reportaje y el compañero dice somos los argentinos los únicos que le podemos devolver la felicidad al pueblo argentino ¿estás de acuerdo con esto Paola? yo no sé si somos los únicos los peronistas ¿no? si, si, si yo lo que si creo es que nosotros sabemos como hacerlo el movimiento peronista de por si siempre tuvo esa mirada más social y creo que no es un movimiento inconcluso una revolución inconclusa las revoluciones se dan en determinados momentos por determinados factores y provocan algo bueno o malo el peronismo le pese a quien le pese llegó muy a la raíz de nuestro pueblo llegó a todos para bien para mal creó enemigos y creó militantes entonces creo que el peronismo por más que no quedó inconcluso porque aparte o sea después de 70 años más se sigue hablando de un peronismo se sigue hablando de Perón se sigue hablando de Eva se sigue hablando de nuestra doctrina entonces creo que no quedó inconclusa la revolución lo que sí quedó inconcluso en este momento en esta coyuntura que tenemos a nivel nacional es que tenemos dirigentes que han sabido malgastar las herramientas que el peronismo les dio apropiándosela sectorizándolas y hoy tenemos marchas multitudinarias pero marchas sueltas como universitarios por un lado el movimiento obrero fragmentado pero movilizándose por otro lado tratando de el pueblo en conjunto frenar una ley base pero creo que el peronismo sabe cómo revertir esta situación y cuando llegue el momento tendrá que consensuar unificar fuerzas y decir bueno a ver el peronismo tiene estas tres patas que es la política es el pueblo y son los movimientos obreros y tendremos que unificarlos salir todos adelante no creo que sea una revolución inconclusa el peronismo caló hondo y está vigente que pueda estar adormecido sí puede estar adormecido pero el peronismo no jamás deja nada inconcluso si se lo hacen dejar los golpes estos gobiernos que si ellos vuelven porque tienen algo inconcluso este gobierno de mi ley viene a culminar lo que en su momento comenzó Macri con un montón de propuestas de políticas que intentó hacer y que el pueblo les supo decir que no como la ley del 2x1 y este gobierno sale hace un desfile cívico militar donde el presidente y la vice se suben en un tanque de guerra con una provocación continua y ante cada marcha una represión un protocolo entonces bueno me parece que los que quedaron con gobiernos inconclusos son ellos y no pueden culpar al peronismo de que ellos no hayan culminado con la obra que venían que tenían pensada para hacer con respecto a este tema justo con las interrupciones que ha tenido el justicialismo y sobre todo la última interrupción que fue el golpe de estado de 1976 cívico militar ¿qué opinás con respecto a los diputados que fueron a visitar a los genocidas de esa última dictadura militar cívico militar en Ezeiza? Defiendo la causa de los derechos humanos entonces por lógica estoy parada de la vereda enfrente a esta gente que una diputada de la nación tenga que decir que ella desconocía a quien iba a visitar que no sabía quien era el represor al que iba a visitar me parece de una de una mente nefasta que cree que todos nosotros somos tontos nos tratan de tontos a ver fueron por una causa determinada fueron a visitar a los represores más diabólicos que tiene que tenía y que tiene nuestro país como el general daquís entonces no me pueden decir que que inocentes ellos fueron engañados fueron a propósito fueron a provocar fueron a confabular en contra del pueblo argentino y yo creo que si los diputados asumieran la responsabilidad que corresponde ese tipo de diputados deberían ser corridos del lugar que ocupan porque yo no creo que nadie haya votado a un diputado o un senador para que vuelva una una dictadura como la que sufrimos la que sufrieron no yo personalmente pero si muchos y muchas compañeros y compañeras que salieron a luchar por un por un proyecto de país en la cual ellos estaban convencidos y no no me parece que haya sido el resultado de 30.000 desaparecidos más compañeros que han vuelto y que que la situación por la que han pasado de torturas creo que nadie se los borra de la cabeza entonces me parece que no lo hicieron inocentemente nada de lo que hacen es inocente y si un repudio total total quiero que se sancione a estos diputados y que fueron a ese lugar quiero una sanción ejemplificadora para que de una vez y por todas el nunca más realmente sea nunca más desde acá lo mismo el repudio de este programa con respecto a ese tema y el acompañamiento a lo que dice la compañera Paola Paola con respecto a algo que dice nuestro santo padre Papa Francisco él nos habla de la unidad que debe prevalecer sobre el conflicto pero también nos habla de una cosa más mejor dicho es una cosa perdón no lo dice el Papa lo dije yo que tiene que ver con la humanidad digamos la unidad y la humanidad deben estar juntos en este momento respecto a todo aquel que esté dentro del campo nacional y popular yo creo que la unidad se construye de acuerdo a como queremos ser como seres humanos una humanidad donde el mundo está lleno de injusticias no podemos construir una unidad donde haya pueblos con hambre vos no podés o sea qué le podés dar podés sacarlo de esa situación podés a ver es complicado hablar de una unidad si uno no está convencido de que realmente lo queremos hacer para eso tenemos que ser seres humanos entonces para algunas cosas nos solidarizamos pero para otras no entonces de qué manera nos posicionamos para alcanzar lo que el Papa pregona nos dice con sus palabras si nosotros no somos capaces de poder hacerlo con el que tenemos al lado entonces escuchamos a los políticos que durante la campaña y cuando no están también en campaña pero que bueno tienen como un discurso muy reiterado de no vamos por la unidad queremos la unidad pero la unidad como definición o una unidad con acción es lo que tenemos que determinar qué es lo que queremos porque nos pasan con muchos temas no solamente lo que dice el Papa o lo que dicen los políticos nos pasan con temas que son transversales a todo nuestro desempeño como por ejemplo niñe género que también género es uno de los temas donde cuando nos conviene hablamos de género y diversidad hablamos de violencia pero bueno también es un tema que lo usamos o lo dejamos entonces cuando nos vamos a hacer cargo de lo que realmente es lo que queremos para llegar a esa unidad tan deseada y a la que en el bienestar estemos todos incluidos otra pregunta Paola ¿crees que a pesar de la difícil situación con la que atraviesa nuestro pueblo jamás debemos renunciar a la esperanza? no la esperanza es lo último que uno pierde yo creo que jamás jamás se tiene que perder la esperanza y para no perderla creo que todos los días la tenemos que alimentar me parece que es eso el sobrevivir tampoco nos conforma pero hay hay una una película que me parece que es muy a nosotros viste la película Náufrago que hace Tom Hahn donde bueno a ver su necesidad de su esperanza de salir de ese lugar era tenía un objetivo claro y que era el amor yo creo que por ahí es donde nosotros tenemos que abrazar el amor el amor a todo el amor a la vida el amor a nuestros vecinos el amor a nuestros compañeros el amor a cuál es la definición que nosotros queremos como país también y entonces a través de ese amor vamos a poder proyectar nuestro futuro pero lógico aferrándonos a esta esperanza de que todo es posible todo puede ser logrado y el cambio real lo podemos hacer cuando estamos convencidos de lo que queremos ¿estás de acuerdo con con eso de hay una cosa que que sucede cuando el general regresa de de España y lo primero que dice cuando se baja del avión es hay que reconstruir al hombre argentino entonces uno trae el tiempo ¿no? y pasaron unos 40 casi 50 años ¿no? ¿cómo la gran pregunta es ¿qué es hoy reconstruir a ese hombre que el general decía en aquel momento en 1972 ¿no? digamos recordemos que ese hombre de ese momento estaba casi en el 50-50 ¿no? simplemente preguntarte esto ¿crees que se debe reconstruir al hombre argentino Paula? el hombre argentino estaba construido yo lo que creo que hay que despertarlo en realidad no te olvides que nosotros somos una mezcla muchas culturas y muchas tradiciones somos muy sanguíneos tenemos una una línea muy 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 talla muy gallega somos también un poquito los que viste nos creemos superiores al resto de nuestros hermanos latinoamericanos somos las que tenemos claro no hay nadie no hay nada mejor que un argentino y siempre hay un argentino que en todo el mundo se destaca hasta en China en Corea siempre hay un argentino que está ahí sobresaliendo y creo que el argentino que nosotros tenemos que reconstruir es el argentino crítico el argentino reflexivo el que no tiene miedo para ir adelante el argentino que realmente crea como dice la canción la argentinidad al palo que realmente en su sangre lleve nuestros colores nuestra historia nuestras costumbres yo creo que ahí tenemos que ir a buscar a este argentino no el argentino que todavía cree que la única salida es Ezeiza sino el que se queda que la pelea el padre de familia el que sale de su barrio a buscar la changa a buscar el mango ese es el argentino ese es nuestro héroe argentino nuestro prócer y lo tenemos que conseguir a través de esto a través del abrazo a través del amor a través de la palabra el acercarnos sin preguntarle che ¿qué te pasa? sentirnos en esa empatía hacia el otro para hacer bueno esto la Argentina grande con nuestros propios argentinos no tenemos que traer ni exportar de ningún lado yo creo que nosotros somos muy autosuficientes y cuando queremos podemos frenar un gobierno sacar un gobierno o poner un gobierno entonces creo que el argentino es muy capaz y que pasa por estos momentos ¿no? de altibajos o de desilusiones y es como que lo perdemos pero yo creo que el argentino el nuestro está acá en cualquier momento sale a la luz y hasta nosotros mismos nos vamos a sorprender del compañero que teníamos al lado con respecto a esto y teniendo en cuenta que en general lo que dice es que lee en el pueblo argentino la doctrina justicialista ¿no? él lo lee en el mismo pueblo cuando le preguntan sobre esto él dice lo leí en el mismo pueblo lo saqué de ahí dice ¿no? ahí estaba ahí está la comunidad organizada dice ¿no? con respecto a esto ¿pensás que lo que tendría a ser el justicialismo es lo más cercano al ser argentino? creo que sí creo que Perón supo leer muy bien cuáles cuáles eran nuestras raíces entendió qué era lo que nosotros necesitábamos qué nos estaba faltando y creo que él puso sobre la mesa la discusión y nos dio y nos dio el protagonismo nos dio el lugar para que nosotros decidiéramos cuál era nuestro nuestro futuro nos obligó prácticamente a que definamos cuál iba a ser el camino de nuestro país tal vez no lo entendimos porque Perón era como un adelantado a la época y a veces nos pasa esto con los grandes dirigentes con los grandes cuadros políticos que surgen en el mundo que bueno que en su propia época no son entendidos cuando pasan los años decimos wow mirá todo lo visionario que era cómo sabía lo que iba a pasar y creo que todavía no estábamos preparados para tener a un Perón si estábamos preparados para tener algunas mejoras o algunas luchas que se venían dando de manera dispersa dentro del contexto como por ejemplo las luchas de los sindicatos la lucha de los estudiantes había como un llamado de atención pero así sectorizado como nos está pasando ahora estamos de manera dispersa gritando para que alguien nos escuche tome todas nuestras voces y lleve adelante lo que todos queremos y creo que Perón lo supo hacer lo supo hacer supo dejar un legado supo escribir una doctrina que en realidad la doctrina es todo lo que cada uno de todo ese pueblo fue manifestando él lo dejó por escrito y dijo que de esa manera era la única forma de seguir adelante con lo que era el movimiento peronista supo entender el lugar de las mujeres que habían sido desclasadas que no estaban incluidas de lo que era el sistema ciudadano de aquella época supo entender qué necesitaba la ancianidad supo comprender eran los movimientos obreros supo darle el lugar a los gremios a los sindicatos el lugar que les correspondía creo que Perón entendía cuál iba a ser el destino de nuestra patria supo saber cuál era el lugar de Argentina dentro de Latinoamérica el rol que cumplió traspasando los muros hacia el mundo supo saber cómo jugar y ponernos en un lugar de privilegio ante Estados Unidos supo cómo sacarle a Gran Bretaña todo lo que era la maquinaria las vías férreas o sea era un adelantado y creo que hoy es lo que te dije en un comienzo no tenemos que volver a él sino que tenemos que releer lo que Perón nos dejó por escrito tenemos que volver a leer para pensarlo de otra manera con respecto al general pero ahora yo lo que te voy a preguntar es si yo te digo evita que es lo primero que te viene a la mente y respecto al rol de la mujer en la política como como lo es yo creo que con respecto al hoy creo que fue la mujer más valiente que existió en nuestro país conociendo su historia cuáles fueron sus orígenes yo creo que es la única mujer que se animó a sin tener cargo político porque eso es lo más valioso que ella tiene que no tuvo nunca un cargo político más de ser la primera dama fue la mujer que enfrentó el poder lo enfrentó con una altura más inclusive creo que hasta opacó en algunos puntos a Perón porque fue la mujer más aclamada tanto por hombres por mujeres fue defendida por el movimiento obrero fue una mujer que creo que hasta el día de hoy todavía se la llora es una pérdida impresionante fue reconocida la mujer del siglo en el mundo se habla de Eva Perón y creo que dejó un lugar muy importante para que las mujeres sepamos cómo ocuparlo pero no por los cargos ni por mucho menos sino que entendamos que la lucha de las mujeres tiene que estar desde otro lugar así que yo creo que es superior a todas las mujeres de este último siglo y del siglo pasado no voy a hablar ni de la expresidenta porque me parece que también fue una mujer que le tocó transitar un periodo duro dentro del mundo de los hombres pero creo que Eva es la que marcó por dónde había que ir y por dónde tenían que estar las mujeres puestas para ocupar el lugar que nos corresponde Paula ¿crees que Perón está en el futuro? o mejor dicho ¿crees que Perón nos espera en el futuro? yo no creo que Perón nos espere en el futuro sí creo que nosotros tenemos que pensar en nuestro futuro con un Perón que nos dejó marcado por dónde teníamos que ir al final de nuestra trayectoria no nos espera nadie más que nosotros mismos nosotros tenemos que llegar a ese objetivo a ese futuro diciendo bueno me siento me siento feliz estoy conforme con el camino que hice con las huellas que dejé y darme vuelta y decir che mirá todos los que vienen por este mismo camino entonces creo que Perón lo que hizo fue eso enmarcarnos por dónde ir y decirnos bueno a partir de ahora el futuro de ustedes por algo dijo el único heredero es el pueblo bueno él sabía muy bien que él no iba a estar en ese futuro pero nosotros somos los que los tenemos que llevar a él hay hay una frase de Marechal que bueno en el programa la repetimos siempre porque me parece es una frase central para los días de hoy esto de que dice Marechal que el peronismo es como el otoño que aún envuelto en hojas secas viene cargado de semillas ¿estás de acuerdo con eso Paola? totalmente totalmente estoy de acuerdo porque aparte hay obras de teatro hay libros donde dicen que los árboles mueren de pie o sea un árbol siempre florece en primavera se le caerán las hojas en otoño pero en primavera florece y creo que nosotros somos eso podremos tener hojas que se nos caen pero en algún punto van a venir más y vamos a volver a florecer y el árbol va a estar de vuelta en pie así que sí Marechal también ha dejado frases en la historia impresionante y sí totalmente de acuerdo con esto dicen los que saben que Marechal era superior a Borges nada más que el régimen necesitaba que que no lo sea por eso siempre el régimen pone a Borges y lo pone un costadito digamos a Marechal sí bueno vos viste la historia nuestra historia está construida también por hombres que según las circunstancias o los procesos que se iban desarrollando había que poner a determinado prócer o a determinado otro hemos construido grandes figuras en las cuales uno puede estar de acuerdo o no muchos han sido olvidados fueron reivindicados hace muy poquitos como por ejemplo Güemes que hace muy pocos años que se los reconoce como un prócer de la patria mujeres que han sido invisibilizadas hace muy poco también Juana Zurduy Remedios del Valle o sea grandes mujeres Macacha Güemes grandes mujeres de nuestra historia que también fueron ocultadas y en la literatura y en la música y en el arte que pasa exactamente lo mismo o sea Borges para un sistema lógico tenía que ser enaltecido y Marichal no entonces bueno ahí se juegan estas cuestiones de qué país queremos construir qué nos pasa ahora con la cultura desprestigiada se le quitan todos los insumos los subsidios que pueda tener nuestra cultura para que se pueda desarrollar porque necesita ser acallada entonces bueno las políticas son las que influyen en a quién queremos o no como prócer o como literato o como artista Paola dos preguntas en una viste que hoy desde el gobierno nacional parece que el gobierno nacional tuviera como un lema que es esto del salve si quien pueda algo que ya hemos vivido los argentinos sabemos de qué se trata y que a esto hay algo que se le opone desde desde la conducción desde Roma que es del Papa Francisco y que él dice nadie se salva solo por un lado y a su vez estás de acuerdo con esa cosa que dice en la síntesis de la doctrina justicialista en las 20 verdades aquello de primero la patria luego el movimiento y por último los hombres siempre siempre la patria es lo que nos nos abraza la patria es lo que nos da identidad los que nos colocan en un lugar en el mundo lo que es el resultado de de nuestra construcción a lo largo de la historia es la patria es todo no solamente la tierra sino son las personas es lo que nosotros construimos ¿no? el movimiento es una manera una herramienta que nosotros tenemos para poder construir esa patria y los hombres los hombres pueden cambiar pueden tener pensamientos diferentes pero todo a la vez tiene que confluir en el bienestar del pueblo entonces sí primero es la patria ante todo porque también juramos juramos defenderla hasta morir lo demás me parece que es lo que tenemos que volver a rever dejarnos del personalismo empezar a esto que habíamos hablado hace un ratito de construir la unidad pero una unidad en serio por eso en este en este legado es lo último son los hombres los hombres de manera personal no nos lleva a ningún lado sino en conjunto a través de una unidad construir la patria es así hola nos estamos yendo un gusto haber compartido el programa con vos obviamente te vamos a invitar a un nuevo programa más adelante pero nos ha gustado mucho estar con vos así que muchas gracias por haber estado acá con nosotros bueno gracias gracias a vos por la invitación gracias por este espacio bueno que tengas toda la suerte del mundo que esto siga adelante que haya más compañeros y compañeras que puedan a través tuyo contar y definir un poco su pensamiento y que bueno si llega a haber otra oportunidad que nos encuentre en otro momento donde podamos poder estar hablando de otras cosas más lindas que nos pasan y no de este de este proceso nefasto que estamos transitando y tener que estar hablando de nuestros viejos golpeados ojalá ojalá las cosas vayan para bien que la NUS pueda cumplir sus 80 años bien con esta nueva gestión con este nuevo gobierno que hoy está está llevando adelante un compañero en unidad de todas las fuerzas políticas de la NUS que todos nos queremos ver mucho mejor de lo que estuvimos en estos últimos ocho años bueno muchas gracias Paola muchas gracias y ahí un saludo a Claudia avanzo que también ella es parte de este programa y ella hace que también salga a este programa porque le pone horas lo que es la edición lleva a veces muchas horas así que un saludo ahí a Claudia también bueno Paola nos estamos viendo un saludo a todos gracias un saludo a todos muchas gracias nos vemos hasta la próxima un saludo a todos ¡Gracias!